El pasado viernes 13 de septiembre tuvo lugar en el edificio Rector Soler del Campus de Espinardo la presentación del programa padrino a los alumnos participantes en el primer encuentro de dicho programa. Participan en el programa padrino los alumnos de la Universidad de Murcia que al menos se encuentren en su segundo año de estudios y que residan en la ciudad de Murcia durante todo el curso académico. Las principales tareas a realizar por los alumnos admitidos van encaminadas a familiarizar y asesorar a los alumnos extranjeros en los trámites básicos durante su estancia en Murcia y en la universidad. En este mismo acto también se inauguró y presentó a los alumnos la nueva sede del International Welcome Point del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización orientado a mejorar la integración de la gestión de los visitantes internacionales. Esa misma mañana el rector José Antonio Covacho y el Vicerrector de Investigación e Internacionalización Gaspar Ross recibieron a los miembros de la delegación del Centro de Ciencias Agrarias, Ambientales y Biológicas de la Universidad Federal de Recóncavo de Bahía en Brasil.